Vamos, Alma, hay que ir a por los libros y todos los artículos para la vuelta al cole. ¿En serio, mami? ¿Tenemos que volver a la escuela? ¡Uf, qué rollo! Pero, Alma, si estabas deseando que llegara este momento para estrenar la mochila y ver a tus amigos. Es cierto, mami, te estaba bromeando. ¿Entonces vamos a ir a comprar mi mochila nueva? Así es. Papi Pecoso se quedará con todos los bebés, así que hoy tú y yo, mano a mano, de compras. ¡Chachi! ¿Vosotros, Forever, también estáis preparando la vuelta al cole? Mandadme un montón de like para entrar con buen pie, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros con nosotras hasta el final. Vamos, cariño, que hay mucho que hacer. Buenos días, chicas. Ya sé que venís a buscar. Venís a por los utensilios escolares, ¿verdad? ¡Hala! ¿Y cómo lo has sabido? ¿Por qué es el momento de la vuelta al cole? Así es. Y la verdad es que necesitamos todo nuevo. Mi hija ha crecido mucho en estas vacaciones y todo se le ha quedado pequeño. Yo quiero la mochila más chuli que tenga. Muy bien, esta mochila está recién llegada. Es lo más chuli que nos ha llegado. Sí, me gusta, mami. ¿Nos la llevamos? Sí, claro, la necesitas. También quiero un par de babis, unos calcetines de la guardería, un estuche de pinturas... Y platilina, y dotuladores, y cuadernos. Y los libros correspondientes a su curso. Es que ya soy mayor y cada vez voy necesitando más cosas para trabajar. Pues ya lo tengo todo apuntado. Van a ser 200 pavos. Esta misma tarde se lo enviaremos a casa. Madre mía, cómo está de caro todo lo referente a los accesorios escolares. Cada vez necesitan más cosas y cada vez son más de mayores. Es lo que tiene tener hijos y que crezcan. Pues lleva usted razón, ¿qué le vamos a hacer? Tenga, acóbrese. Lo dicho, esta tarde a primera hora tendrá todo en su casa. Hola, primita. ¿Tú también has venido a comprar todo lo que necesitas para el cole? Sí, ya me lo he comprado, pero aún me faltan las zapatillas de deporte y alguna cosita más. Mami dice que mis zapatillas aún me valen las del año pasado. Qué rollo, yo quería estrenar zapatillas. Hola, hermanita. ¿Ya te has gastado una fortuna comprándolo de la vuelta al cole? Ya te digo, y aún me faltan las zapatillas de deporte y alguna cosita más. Septiembre siempre se hace cuesta arriba. Pues yo voy a ajustar bastante el presupuesto. Las zapatillas aún le valen las del año pasado. No seas roñosa, hermanita. Esas zapatillas ya no tienen ni color. A los niños les hace mucha ilusión estrenar el primer día de cole. Quizás lleves razón. A mí me encantaba estrenar de todo. Pues ya sabes, hazle feliz a mi chico que se lo merece. Nosotras vamos a seguir. Nos vemos esta tarde. Adiós, primito. Adiós, tita. Y gracias por el consejo que le diste a mami. Ya te saliste con la tuya, ¿eh, Truán? Zapatillas nuevas. Eran necesarias, mami. Buenos días, ¿qué se les ofrece? Venimos a por unas zapatillas de deporte para la niña. Ya sabe que sean fuertes y resistentes. Son para la guardería y la tienen que durar todo el año. Me gustan rosas o blancas. O mejor malvas, mi color favorito. Yo le recomiendo que elija unas más oscuras. Así durarán más sin tener que lavarlas todas las semanas. Alma, cariño. Hay que ser práctica si la señorita lleva razón. Mami, ¿y por qué no podemos llevarnos unas oscuras y otras malvas? Por fin, prometo que las cuidaré. Está bien. Siempre me la lías, rena cuaja. Póngame las dos. Ya sabe cómo son las niñas muy presumidas. Hola, Paco. ¿Tú también vas a comprar zapatillas nuevas para el cole? Creo que sí. Aunque mi madre se resista, mi padre me mandó dinero. Hola, Luna. Aquí estamos gastando dinero. Madre mía, menos mal que el padre de Paco se lo gana todo. Si no, no sé qué sería de mí. Pues a ver, Florinda, los niños crecen y se les queda todo pequeño. Tienen demasiadas cosas. Su padre le da muchos caprichos, pero claro, yo no pienso decir ni pío. Pero si no paras de protestar, yo voy a pagar y me voy. Os esperamos en casa para la merienda de bienvenida. Tenga, los 100 pavos de las zapatillas. Nos vemos en la merienda. Me voy a comprar mis zapatillas nuevas y mi mochila nueva. Yo ya las compré. Mami, ¿puedo comprarme una gorra nueva? Papi dijo que sí. Pues claro, hijo. Si paga tu padre es lo que haga falta. ¿Qué? ¿Ya comprasteis todo? Sí, papi. No nos faltó de nada. Hasta las braguitas se me quedaron pequeñas. Es que has crecido un montón de montones. Ya eres toda una señorita. No gusta. Tú eres muy grande. Pues no digas eso, Hugo. Tú también te vas a hacer muy grande. Y tendrás que ir a la guardia. Mami, ¿este niño por qué no va a la guardería este año? Me tienen que llamar para ver si hay plazas, pero claro que se va a la guardería. Ya le tengo preparada hasta su mochila. Yo no cole. No gusta cole. Todo el mundo tiene que ir al cole. Ya verás cómo te lo pasas, Pipa. Allí hay muchas cosas para divertirte. No, no gusta. Yo no quiero cole. Creo que con el pequeño Hugo vamos a tener problemillas. Hola, family. Yo estoy aquí. ¿Cuándo empieza la merienda? Espera que venga todo el mundo. Ya estamos aquí. Hola, chicas. Qué bien que nos vemos después de tantos días de vacaciones. Yo también tenía ganas de volver a veros. Por fin todos juntos. Faltamos nosotros. ¿Qué pasa, pandilla? Ya estamos de vuelta al cole. ¿Estáis animados? Sí. Yo no tengo ni pizca de ganas de volver a ir al cole. En la playa se está mejor. Sí, claro. Pero tendremos que ir al cole a aprender las letras y los números. ¿Qué digo yo? Yo creo que es bueno para todos poder ir a la escuela. Y para los papis también, que así se liberan de nosotros por unas horas. Bienvenidos a todos de nuevo en nuestra escuela. ¡Madre mía! ¡Qué mayores que estáis! Pero si solo han pasado tres meses. Señor, usted está igualita. Pues no sé qué pasa en el verano, pero todos crecéis y os ponéis muy grandes. Mis bebés se quedaron en las vacaciones. Así que este año tendremos que estudiar ya como mayores. Yo todavía soy un bebé. Me gusta ser bebé. Tú a estudiar como todos. O si no tendrás que ir con los bebés de pañales. Mejor me quedo. Pero contadme, ¿qué tal las vacaciones? Han sido fantásticas. He conocido muchos sitios y muchos amigos. Mi papi me llevó a Disney. Y nacieron mis hermanitos. Así que soy una niña feliz. ¡Qué bien, Alma! Ya están en casa tu hermanito y tu hermanita. Mis vacaciones en dos sitios diferentes. Unas con papi y otras con mami. Nosotras estuvimos en la montaña. Escalamos un pico muy importante. Yo me caí por la montaña. Y yo la salvé de caer muchas más veces. Nosotros estuvimos en la playa donde hay tiburones. Pero no vimos ninguno. Menos mal. Como estoy comprobando, habéis tenido unas vacaciones maravillosas. Me alegro un montón. Yo os tengo que decir que mi novio me ha pedido que me case con él. ¿Y qué le ha dicho? Así que este año habrá boda y estaréis todos invitados. ¡Bien! Ahora, chicos, vamos a organizar los días de estudio. Espero que todos tengáis los nuevos libros. Veo que hay mochilas nuevas, zapatillas nuevas, babis e incluso lapiceros de colores nuevos. A mí también me gustaba estrenar todos los años que empezaba el curso. ¡Mola un montón! Hemos venido muy bien equipados para el nuevo curso que sabemos que será más difícil que el del año pasado. ¡Claro, Paquito! ¡Claro, Paquito! Todos los nuevos cursos son más difíciles porque hay que aprender muchas más cosas. Así que espero que estéis atentos, que vengáis bien dormidos y contentos cada día. Es muy importante la actitud. No se preocupe, señor. Todos estamos contentos con la vuelta al cole. Espero que los forever también lo estén. ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones para todos nuestros seguidores! ¡Bienvenidos al nuevo curso!